Hola, nos encontramos hoy con Ricardo González que nos va a platicar un poco del Festival de Octubre Negro. Esta es la primera edición del Festival de Octubre Negro que se transmite completamente por redes sociales a través de live stream. Ricardo nos va a explicar un poco más de qué trata eso porque dada la situación actual de la pandemia en todo el mundo, la industria del entretenimiento tuvo que reinventarse y encontrar nuevas maneras de distribuirse al público ya que obviamente las grandes aglomeraciones de personas no está permitido y no debería ser debido al contagio del coronavirus. Así que sin más, para que Ricardo nos explique mejor, presento hoy a Ricardo González, productor del Festival de Octubre Negro para que nos platique un poco más. ¿Es la 12ª edición, si no me equivoco, del Festival de Octubre Negro? Es correcto. Es correcto. Pues Alan, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Un saludo para toda la gente de Claro y Directo MX. Muchísimas gracias por la apertura de este espacio. Y en efecto, como bien comentas, es una edición sin precedente en ese sentido. Nos vemos visto inmersos en la búsqueda de nuevas herramientas para poder llevar a cabo diferentes actividades como tales. Y bueno, pues el Festival de Octubre Negro está cumpliendo 12 años, 12 años de su realización. Sin embargo, hoy lo haremos de una manera muy diferente, que más allá de ser una limitante, pues se da la oportunidad de, a través de estas herramientas tecnológicas, como es el Facebook Live, el OBS, el Zoom, etcétera, llevarlo a cabo de manera internacional. Y bueno, pues estamos encantados de llevarlo a cabo. Y esta vez, así como otras ediciones donde hemos manejado mucho temas con causa, como luchas por la inclusión, lucha contra el cáncer, a favor de la naturaleza, pro animal. Este año, precisamente con la cuestión del COVID-19, lo vamos a hacer como lucha por la adaptación, pensando y dándonos cuenta de estas adversidades que la naturaleza nos pone en la puerta, y que de alguna manera la comunidad artística buscamos las diferentes alternativas. Lucha por la adaptación, lucha por la adaptación a través de la resiliencia, es el tema que estará llevando esta ocasión del Festival Multidisciplinario Internacional Octubre Negro. Me parece muy bien, Ricardo. Pues te damos por partes, antes de entrar en la edición de este año, quisiera que nos practicaras un poco más, nos pusieras en contexto de qué es el Festival Octubre Negro, cómo nace, de dónde viene, tengo entendido que es un festival internacional, y estoy aquí leyendo el boletín de prensa, ha estado en diferentes países, entonces, por favor, cuéntanos, ¿qué es el Festival Octubre Negro? Pues mira, el Festival Octubre Negro nace en un inicio, emana de la escena oscura, donde buscábamos generar plataforma para diversos artistas emergentes, y bueno, se caracteriza en gran forma por ser un festival de protesta con propuesta, de alguna manera, es un lugar de, es un foro de expresión, y que afortunadamente ha llegado o ha llevado diferentes artistas de nuestro país a lugares como España, Italia, Alemania, Rumanía, Suiza, Japón, y Arabia Saudita, por mencionarte. Esta ocasión no lo podemos hacer de manera presencial, pero sin embargo, contaremos con la participación de artistas internacionales que, pues también estarán dando cabida a este adjetivo de internacional. Hoy en día, el festival, desde hace unos cuatro años, se ha manejado con, como bien lo dije hace rato, con causas sociales, y de esta manera, pues mostramos como el empate y las ganas de tener este impacto social de manera positiva a través del arte y la cultura. Perfecto. Entonces dices, la temática de este año es resiliencia, y eso va en causa a la pandemia, a la pandemia que está viviendo este año, ¿no? En 2020. Entonces, esta pandemia que se está viviendo los lleva a ustedes a adaptarse a los tiempos de ahorita, que son en cuestión de meses, el mundo se vio volcado en un cambio completamente, y ustedes tienen que realizar esta edición 2020 completamente en línea. Es decir, todo se va a transmitir en línea, ningún evento va a ser presencial. Entonces, platícanos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué plataforma van a usar? ¿Cómo va a ser la dinámica? Y podemos ir paso por paso, horarios, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, platícanos un poco de eso. Perfecto, Alan. Muchísimas gracias. Pues el evento en su 70% se va a llevar a cabo de manera virtual. Sin embargo, sí estamos dando oportunidad de tener un par de eventos presenciales. Todos los vamos a transmitir a través del Facebook del festival, tal cual, Festival Octubre Negro Completo, Festival Octubre Negro, en Facebook, mismo que también tendrá cabida en YouTube. Y bueno, pues vamos a tener actividad desde el primero de octubre. Si te parece bien a bordo ya la agenda, entonces. Claro que sí. Adelante. Muchas gracias. El primero de octubre aperturamos el festival con una exposición del hiperrealista Cristian Borbolla. Es un artista mexicano que le ha dado la vuelta al mundo y que se distingue por tener un trabajo con los aspectos de la naturaleza, como es el agua, el fuego, el aire. Sin embargo, son trabajos de tamaño monumental. Básicamente, él trabaja con fachadas de casa y bueno, pues su trabajo está literal presente en diferentes embajadas de diferentes partes del mundo y esta vez lo tendremos con una exposición virtual en la cual estaremos abordando sus obras y él en voz propia nos irá narrando un poco sobre el simbolismo que en cada una de sus obras plasma, el cual es un trabajo padrísimo y nos da la oportunidad de trabajar directamente con el creador, que es algo que normalmente en un evento presencial difícilmente podría uno llegar a trabajar y a platicar y a conversar todas las dudas y los aspectos. Entonces, tenemos una muy buena apertura en ese sentido. El sábado 3 de octubre tenemos dos eventos. El primero es la conmemoración del año chino. Tenemos el... Les llaman ellos el Festival de Luna del Medio Otoño. Ahí, en el segundo, Gracias. Ahí, en ese festival, vamos a tener... Vamos a conocer un poco sobre la cultura china, es decir, vamos a ver dragones chinos, leones chinos, artes marciales, las ceremonias características y de alguna manera nos va a dar a conocer mucho este gran entorno cultural que un país representa. El mismo día, y este es un evento presencial, obviamente con una cobertura cuidada en cuestiones de sanidad, vamos a tener en el Dada X el In Memoriam a Rita Guerrero. Hace pocas... Recientemente fue su cumpleaños y tendremos un evento muy padre donde contaremos con la participación de su laudista perteneciente al ensamble Galileo, Manuel Mejía. Y así como Manuel Mejía, también nos estará acompañando performance artísticos y diferentes... diferentes elencos que rendirán este homenaje a... pues a... a una de las diosas del rock, Rita Guerrero. El domingo 4 de octubre tenemos un festival internacional de cine. Es la segunda ocasión en la que contamos con su presencia. FICIME, Festival Internacional de Cine y Metal. Este es un festival con sede en Colombia y reúne películas, cortometrajes de diferentes partes del mundo. Así es de que tendremos una muestra de ese festival dentro del Festival Octubre Negro. Y bueno, pues creo que será muy digno de apreciarse. El martes 6 de octubre tendremos tutoriales. Es bien importante, Alan, y tú que estás inmerso en esta parte de la tecnología y de las transmisiones. Encontrarnos con estas diferentes alternativas y los artistas y los locutores y los cantantes de repente no hallamos con qué plataformas trabajar, no hallamos la manera de cómo grabar. Así es de que tendremos algunos tutoriales a lo largo del festival. Cómo grabarte en casa, cómo grabar, hacer una transmisión con tu banda, grabar un videoclip. Tutoriales completamente gratis en el cual la compañía Alarm está poniéndose las pilas para mostrarlos a través del Festival Octubre Negro estas diferentes dinámicas. Así es de como te das cuenta, apenas vamos en el 7 de octubre, son 24 eventos y bueno, pues qué te va apareciendo todo esto, Alan? Cuéntame. No, pues me parece muy bien, Ricardo. Dices, apenas vamos al 7 de octubre, ¿es del 1 de octubre hasta qué fecha? Hasta el 30 de octubre tenemos del 1 al 30 de octubre y vamos a contar con 24 diferentes eventos como ya te mencioné estos primeros 5 o 6 eventos y como verás hay una gran variedad de cuestiones de espectáculo, de cultura nacionales, internacionales y bueno, pues principalmente la causa es también llevar el mensaje constante de adaptación, el mensaje constante de resiliencia y del apoyo también a la comunidad artística. Estos eventos son completamente gratuitos, sin embargo, sí que vamos a darle la oportunidad a los artistas de promocionarse con el fin de que de alguna manera vayamos generando mejoras en la economía de cada uno de ellos y bueno, esperando que también la gente tenga esa conciencia de que los artistas viven de los eventos y esperando que en corto tiempo todo el mundo se pueda incorporar a un nuevo teje y maneje del sistema comercial, ¿no? Sí, me parece perfecto. Nada más como para recapitular, aquí en el boletín tengo que van a tener conciertos, van a tener exposiciones, van a tener literatura y aquí hay un punto importante, causas sociales. Por ejemplo, lucha contra el cáncer, lucha por la inclusión, háblanos un poco más de esas causas sociales, ¿de qué van a hablar? Mira, tenemos el evento del sábado 10 de octubre, es el Maratón Gato Pardo Pata de Perro, este es un evento animalista en el cual emana de la parte rockera de México y busca de alguna manera generar conciencia en el trato de los animales de compañía. Siendo esto, lo que se hace es, se pide donación del público de alimento a cambio de tatuajes. Entonces, tenemos un montón de, bueno, un montón, varios estudios de profesionales en el arte del tatuaje y ellos están dispuestos a donar su trabajo a cambio de recibir croquetas, utensilios, accesorios para gato y para perro, mismos que son donados a diferentes albergues de cuidado para ellos. De esta manera, pues vamos ahí generando también a esas, voto, voz y voto a esas personas o esos seres tan especiales, ¿no? Esos seres tan especiales que nos dan tanto amor y compañía y que no tienen de repente la voz para reclamar sus propias necesidades. Eso en ese caso, en el caso de él, por ejemplo, lo que comentabas, en el caso de lucha contra el cáncer tenemos Octubre Rosa y por segunda vez el Festival Octubre Negro en un día se pinta de rosa y es una causa donde se aboga por la lucha contra el cáncer, muy específicamente el cáncer el cáncer de mama que es el que se conmemora el 19 de octubre y este evento va a tener diferentes expresiones que van desde performance, cuestiones musicales, apoyos en clínicas, donaciones, etcétera. Todos son eventos gratuitos, pero van siempre acompañados y van en búsqueda de sublimar un poco el trabajo, el dolor a través del arte, la cultura y las expresiones humanas que hoy en día se necesitan de manera tan fuerte. Otro de los eventos con causa es el evento por la discapacidad, ese lo tenemos el martes 20 de octubre con la compañía Ventus y la compañía Circo Inclusivo. El Circo Inclusivo es una compañía circense la cual está conformada por personas o con personas con y sin discapacidad. Básicamente son personas autistas, personas con síndrome de Down que hacen acrobacia, que hacen malabares y de alguna manera busca generar la conciencia por la inclusión de estas personas dentro de nuestra sociedad que no tienen más ni menos valía que uno por tener esta condición. Así es de que nosotros los sumamos esperando que ellos nos sumen también que es la búsqueda de una verdadera inclusión en ese sentido. ¿Qué vas opinando mi queridísimo Alan? Me parece muy bien, creo que es un festival muy completo que abarca muchísimas dinámicas y quisiera tocar por último la batalla de bandas de resiliencia antes de cerrar la entrevista. ¿De qué va esta batalla de bandas? ¿Quién va a participar? ¿Podrías contarnos? Con todo gusto. Mira, tenemos de ahí dos o tres eventos fuertes si te parece a bordo de esos primeros para... Tenemos un concierto el miércoles 28 de octubre tenemos el concierto Latinoamérica Entre Sombras donde se están sumando bandas de España, de Italia, no, de Chile, de Colombia, de Chile, de Colombia, de Perú, de Argentina y de México. Bandas como Inazulina de Argentina, Ilusión Marchita de Perú, Anavanta de México, Yubon, Ercebet, Amducia, Nostra Morte, Band Imaginary Song y bueno, pues muchos más. De alguna manera vamos a tener en un mismo escenario exponentes fuertes de la cultura, bueno, de la música electrónica, de la música gótica de diferentes países y bueno, vamos a poder platicar con ellos y nos van a compartir videos, mismos que podrán ser platicados y bueno, y tener la convivencia entre fans y no fans dentro de este mismo escenario. Ese es uno de los eventos fuertes. El domingo 25 de octubre tenemos Classical Metal of the World, el ensamble Suspiria que nos presenta, fíjate qué padre, en un formato clásico, muy operístico o muy de ensamble clásico, como te comento, es violonchelo, piano, soprano, donde estarán abordando diferente repertorio tanto de películas como de grupos internacionales sinfónicos, ¿no? Este está muy chido también. La clausura el 30 de octubre la tendremos con nuestro buen amigo Sebastián de la Riva Ametro, un violonista espectacular que la verdad es que les va a encantar. Esta vez trae un espectáculo donde es DJ, BJ, y bueno, pues tiene un show circense implícito dentro de esta parte. Y como bien comentabas, ah, bueno, la presentación del video de Román el miércoles 14 de octubre, 14 de octubre, perdón, y el concierto de Duan, Marie y Mali el 15 de octubre con Voces de las Sombras y como bien decías, la batalla de las bandas que la llevaremos a cabo en dos, en tres emisiones donde estaremos recibiendo trabajos de artistas nobeles que estén dedicando canciones a personas que perecieron en esa jornada de pandemia o dedicadas a las personas trabajadores de la salud o aquellos que han estado en la primera fila de batalla durante esta época de pandemia. La idea es manden una canción grabada con el celular, o sea, con el formato, con la calidad que ellos puedan, nos adjuntan un videíto, la letra y bueno, pues tendremos esas eliminatorias en vivo, vamos a pasar sus videos y de jueces tenemos un jurado de honor, tenemos a Javier Corcovado de España, tenemos a Duan Marí de Ana Banta, tenemos a Ricardo Bravo, reportero especialista en el rock, así como a Ruth Milka, también de radio y TV mexiquense y el quinto voto se lo vamos a dar al público porque queremos hacerlo partícipes y transparentes. Ahí, como ves, mi queridísimo Alan Díaz, este es parte de lo que es Festival Octubre Negro y toda la programación la podrán ver en las redes sociales del Festival Octubre Negro, las propias, la de un servidor, Ricardo Becordia en Facebook, así como en el Facebook de Becordia Producciones y Aliados Ubon, así es de que para mayor consulta en estos puntos y claro, pues seguramente a través de ti con el boletín y los posters le haríamos llegar a la gente, ¿qué opinas? No, me parece muy bien, nada más como para aclarar el punto porque incluso me entró la duda a mí, la batalla de bandas es una batalla abierta, es una competencia abierta, cualquiera puede participar, nada más hay que inscribirse y mandar su contenido y entrar en la competencia? Sí, así tal cual, así tal cual, queremos, no hay, debiese haber más filtros, pero nosotros no somos esa clase de concurso en el cual pondremos una curaduría cerrada sino la haremos completamente abierta, nos vamos a tomar tres días de acuerdo o dependiendo del nivel o el número de convocatoria que se haya registrado, pero todo lo vamos a hacer transparente y los vamos a hacer a través de las redes sociales donde estarán abiertos y toda la gente será partícipe del proceso. Perfecto, entonces podemos aprovechar para hacer una convocatoria de todas las bandas, novelas que puedan, novelas, perdón, que puedan, que quieran entrar a la competencia, hasta qué fecha tienen para mandar su material? Hasta el 10 de octubre se tiene, las bases las pueden consultar ahí precisamente en la página de Octubre Negro, hay un flyer específico, hay un evento creado para las batallas de bandas llamada Resiliencia y pues ahí podrán encontrar desde las bases con las cuales estamos solicitando así como la premiación consistente en esto. ¿Está bien? Perfecto, y bueno, ahora que mencionas lo de Resiliencia, nada más para comenzar a cerrar la entrevista, practicanos un poco de cómo, de por qué y cómo elegir una temática de adaptación de Resiliencia, entiendo que ahora en esta época de pandemia, difícil época que nos está tocando vivir, me imagino que ustedes quieren mandar un mensaje a la gente para hablar, explicar, transmitir este fenómeno que es la adaptación y esa característica tiene muchos heredivos que es la Resiliencia. Entonces, si nos pudieras platicar, ¿cómo nace esta temática del Festival Octubre Negro 2020? Bien, pues es una, realmente es una necesidad de este año o de esta época. La Resiliencia es la capacidad de adaptación que el ser humano debe tener ante situaciones adversas que cruzan en nuestras vidas y hablo de momentos de duelo, hablo de momentos que llegan a entorpecer el fluido natural de la vida de una persona y justo parte de la campaña de Octubre Negro está como muy ligada o decidimos ligarla un poco como a la cuestión de la naturaleza. La naturaleza todo el tiempo nos está mostrando diferentes ejemplos de adaptación, diferentes ejemplos de evolución y el ser humano que supuestamente somos los seres con mayor inteligencia, somos los primeros que nos generamos los obstáculos y generamos esos paradigmas que están ahí solo para vencerlos por nosotros mismos. Nos encontramos con la rana de madera, se llama así, una especie en la cual busca generar el menor movimiento posible durante la época de invierno para poder sobrevivir. el cerezo, el cerezo de las alturas en la cual encuentra generar sus raíces a través de diferentes métodos, de diferentes movimientos para hidratarse lo suficiente y así una serie de animales que nos muestran la manera en la cual hasta la cual podemos llegar a ser capaces, capaces de resistir, capaces de crecer y nosotros tenemos hoy más allá de tener una debilidad, nos da la posibilidad de generar diferentes fortalezas. Hoy nos damos cuenta a través de este festival que podemos llegar y vincularnos con bandas de diferentes países. Este concurso de bandas por fin podríamos hacerlo internacional y podemos recibir bandas de Colombia, de Perú, de Australia sin ningún problema, cosa que hubiera sido difícil hacerlo de manera presencial, mejor dicho, imposible. Entonces, precisamente esta es la justificación nos da hoy la oportunidad de crecer por encima de cualquier adversidad y llegar a ser mejores de lo que antes éramos a través del problema. Esa es la justificación y bueno, estamos contentos de que ya el proceso está haciendo que valga la pena todo. No, pues me parece perfecto, creo que no lo pudiste haber explicado mejor, creo que hacer, sacar más de lo poco que tenemos ahorita, creo que es una buena definición de la adaptación, de la resiliencia. Esta va a detrás de las bandas, por ejemplo, de manera internacional, creo que es el perfecto ejemplo de que en ese momento que lo vimos obligados a estar distanciados pero unidos, es lo que llevó a que podíamos contactar con más gente de todo el mundo. Entonces, me parece perfecto. Quisiera tocar entonces más a fondo para cerrar la entrevista la dinámica de la transmisión. Dices, va a ser a través de redes sociales, va a ser a través de la plataforma Zoom que ya hoy en día mucha gente utiliza. Explícanos, más o menos, si yo quisiera unirme cualquier día de octubre al festival octubre negro, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué dinámica tendría que seguir? Únicamente ingresar a Facebook de la manera cotidiana que la gente lo llega a hacer, buscar en el ícono de arriba, en el espacio festival octubre negro, a través de, mientras están ellos haciéndole scrolling, es decir, bajando la pestañita, se encontrarán con la publicación de transmisión en vivo, darle click, recargarse en su respaldo, ir por una bebida y disfrutar de un gran momento que seguramente puede marcar el momento de todo mundo. Perfecto, así de sencillo, simplemente como cualquier otra publicación en Facebook, le das like, le das click y ya está, ya estás dentro. Perfecto, en tus redes sociales podemos encontrar los horarios de todos los días y de todos los eventos. Sí, este cartel lo acabo de consultar, se los acabo de leer directamente del cartel que está anunciado en la página, ahí vienen horarios, sin embargo, en el perfil de octubre negro, de festival octubre negro, están creados todos los eventos, cada uno de estos, de estas fechas tiene su propio evento creado y en el cual pueden revisar detalles como horarios, transmisiones, participantes, patrocinadores, etcétera. Tres o cuatro de estos eventos son presenciales, donde podrían ustedes también acompañarnos y pues para ello es importante que nos sigan en las redes sociales porque vamos a tener dinámicas para hacerlos partícipes de esta parte, ¿no? y ojalá nos puedan acompañar. Perfecto y me alegra escuchar que como decían, va a ser un festival, es decir, la interacción con la gente, con el público va a seguir ahí, va a seguir constante, la gente que va a expectar, me imagino que no solamente va a ser un espectador más, sino va a poder tener cierta interacción con el festival, con las presentaciones, entonces yo creo que va a valer muchísimo la pena unirse cualquier día desde el 1 de octubre hasta el 30 de octubre, ¿me es correcto? Así tal cual, el 1 de octubre al 30 de octubre, exposiciones, conciertos, pasarelas, videos, cine, fotografía, música clásica, música metal, todo, todo en la comodidad de su celular. Perfecto, todo un mes de Festival Octubre Negro 2020. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias, podríamos repasar las redes sociales y la página web de todos modos aquí en la descripción aquí abajo vamos a dejar todas las ligas para que usted fácilmente da click y ya está adentro, pero para la gente que nos está escuchando todas las ligas por favor. Muy bien, es muy fácil, es el principal a través de Facebook, Instagram, Festival Octubre Negro, todo como suena, los hashtags es porque la luz emana de la oscuridad, lo que ahora somos lucha por la resiliencia y lucha por la adaptación. Esos son los hashtags, también los que los van a estar encontrando y bueno, en los Facebook también de Becordia Producciones, en el Facebook de Aliados Yubon y el Facebook personal Ricardo Becordia. Y bueno, pues nada más que agradecerte, Alan, por tu apoyo, muchísimas gracias a Claro y Directo MX por la apertura y pues encantados de colaborar, esperando que esta sea la primera de muchas más. No, muchas gracias a ti Ricardo, entonces nos estamos viendo este próximo 1 de octubre hasta el 30 de octubre en el Festival Octubre Negro 2020, primera edición virtual internacional y pues nada, Ricardo, muchas gracias, estamos en contacto, esperamos vernos ahí. Gracias a ustedes, un gran abrazo. ¡Gracias!